Quisiera comenzar comentando unas noticias que han circulado en el día de hoy con respecto a la venta de activos del Estado. La Ley 226 obliga al Ministerio de Hacienda a informar al Congreso de la República todos los años sobre los activos que posee el Estado colombiano y que hacen parte, digamos, de su portafolio de empresas. Todos los años se le envía al Congreso de la República un listado que incluye las empresas donde el Gobierno Nacional tiene participación accionaria y se informa el valor de esas participaciones. Ha sido ya una tradición. Aquí tengo copias de todas las comunicaciones que se han enviado anualmente. El formato que se ha utilizado es exactamente el mismo todos los años. Tengo, por ejemplo, la carta enviada al Presidente de la Cámara de Representantes el 26 de febrero del año 2010. La carta dice lo siguiente, dando cumplimiento a lo previsto con el parágrafo del artículo octavo de la Ley 226 de 1995, en el cual se establece que se deberá informar al Congreso de la República en forma global el plan de enajenación de la participación accionaria estatal, de manera atento, anexo a la información consolidada. Es importante precisar que la lista se remite y los valores que se relacionan fueron suministrados por el Ministerio del Ramo, los cuales pueden cambiar en el transcurso del año, de acuerdo con las circunstancias de los mercados. Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud sobre el alcance incontenido del plan anual de enajenación para la vigencia de 2010. Es exactamente la misma carta, con la misma redacción, en los mismos términos que se ha enviado año tras año. Y está el anexo. Ecopetrol, Isagen, Urra, Geselca, Empresa de Energía de Boyacá, Centrales Eléctricas de Nariño, etcétera, etcétera. Todos los años se ha enviado ese reporte. Es un listado consolidado de las empresas donde el Gobierno Nacional tiene participación accionaria. Es decir, pasar de esta información, como se ha hecho por parte de un medio de comunicación, a anunciar que el Gobierno Nacional planea vender a Ecopetrol es un despropósito, porque en ningún momento se está diciendo que se está planeando vender a Ecopetrol. A nadie se le ocurriría vender a Ecopetrol. Y es la misma carta. Tal vez al periodista que hizo la investigación le faltó haber hecho el análisis exhaustivo de las cartas que se habían enviado al Congreso de la República año tras año. Traigo aquí la del 2010, pero tengo aquí, para conocimiento de todos ustedes, las de los últimos 10 años. La misma carta con el mismo formato, el mismo listado. Los valores obviamente cambian de año a año. De manera que pasar de ahí a decir que el Gobierno está planeando enajenar todos estos activos, Ecopetrol y 29 empresas más, lo hubieran podido decir en todos y cada uno de los años en los que se ha ido suministrando este informe al Congreso de la República. Está el listado exhaustivo de las empresas y su valor. Cuando el Gobierno Nacional toma la decisión de vender uno de esos activos, lo anuncia después de haber hecho una valoración, después de informar naturalmente a los mercados, a la opinión pública, después de hacer todo un procedimiento ya detallado sobre uno de esos activos en particular. Esto no constituye nada más que un listado de las empresas donde el Estado es accionista y su avalúo suministrado por los diferentes ministerios que hacen la vigilancia y el control sobre esas inversiones y sobre esas empresas.